Cosas que suceden en la vida Antes me miraba por la plaza con alguna morenaza O dándole vuelta a la glorieta con una rubia coqueta Después de disgustos y de engaños mi filosofía cambié Y ahora me paseo con Timotea y aunque nadie me lo crea de ella ya me enamoré Ahora me paseo con Timotea y aunque nadie me lo crea de ella ya me enamoré ¡Véate, véate, véate con Timotea! ¡Oh yeah! Pero Tomás junto a mí se sangolotea Nunca olvidaré que la morena fue una causa de mi pena Y que me dejó la ingrata rubia un día plantado en la lluvia Casi toda la mujer bonita ama en cuerna a más de tres Yo me quedo con mi Timotea no me importa que sea fea no la cambio ni por diez Ahora se abra, ahora ya se me hizo y a su padre dio permiso Nos casamos de aquí a un mes ¡Véate, véate, véate con Timotea! Sí, sí, sí Pero nomás junto a mí se sangolotea ¡Véate, véate, véate con Timotea! ¡Oh yeah! Pero nomás junto a mí se sangolotea ¡Para mí no más! ¡Para mí no más! ¡Gracias!